¡Hola! ¿Son ustedes? Ok, tengo solamente unos minutos para mostrarles algo espectacular que acabamos de hacer. ¡Síganme! Muy bien amigos de Proyectos Epóxicos, pues esta vez hicimos esta remodelación de este baño que quedó espectacular. Y vean, nos aventamos esta imagen de espacio, prácticamente es la cabina de una nave espacial. Y bueno, ya que estamos a veces en el baño, nos pasamos un buen rato. ¿Y qué tal estar acá sentados y un buen rato viendo hacia abajo? ¿Vale? Ya os había dicho que íbamos a hacer un proyecto totalmente diferente. Este baño nos tomó cerca de una semana más o menos para remodelarlo todo. Así que acompáñenme en este video para ver paso a paso cómo hicimos todo el proceso para la aplicación del material, de la imagen y vean el resultado. Así que síganos a lo largo del video y recuerda suscribirte en nuestras redes sociales, así como suscribirte en el canal de YouTube y darle pulgar arriba. ¡Nos estamos viendo! Bueno, comenzamos quitando los muebles. Y bien, lo habíamos mencionado en videos anteriores, es importante delimitar las áreas, las áreas de trabajo, para comenzar a hacer la preparación mecánica. La preparación mecánica nos va a servir de mucho para generar la porosidad y tener anclaje con los materiales epóxicos. Si bien en este caso tenemos un poco de desnivel, la preparación mecánica nos va a ayudar a que el piso nos quede completamente liso. Una vez que vamos concluyendo, es muy importante también detallar, detallar en todo lo que son las orillas, el área de la coladera, el área del desagüe, todas las partes donde no llegamos con la máquina grande, es muy importante detallarlo, ya que estas áreas también requerimos que tengan anclaje. Una vez que terminamos, procedemos al paso de la limpieza. Recuerda que la limpieza es un paso esencial, una limpieza en seco, que te va a ayudar a que ya la superficie esté lista para la aplicación ahora de la resina epóxica. Vamos a limpiar las rejillas de la coladera para poder poner cinta. Esta cinta nos va a ayudar bastante a permitir que no se vaya la resina hacia el desagüe. Entonces vamos a delimitarlas poniéndole la cinta en cada una de las rendijas. Y posteriormente, si la vamos a dejar ahí, de tal forma que si tenemos un poco de inclinación, el material no cae. Procedemos a preparar nuestra estación de mezclado. Muy importante tener todos los elementos listos ya para la estación de mezclado. En este caso es plástico, una báscula, los materiales que vamos a estar utilizando. Y vamos a proceder a rezanar todas las grietas que tengamos. Recuerda que es muy importante, muy importante que tengas una superficie lisa. En este piso con imagen, este perfil es el que nos va a ayudar a que la imagen se asiente muy bien. De esta manera generamos una pasta, una masilla de resane. Esto es algo muy sencillo, en el cual ocupamos resina y engrosador de resina, que es el polvito que vimos hace rato. En este caso también ya empezamos a rezanar en todo lo que son huequitos y hoyos o algunos huecos grandes. Y esto nos va a ayudar nuevamente a que ya la superficie quede lisa, como lo habíamos mencionado. Una vez ya en el día 2, lo que vamos a hacer es darle una sentada con nuestra lija. Esta lija es del número 150, que te va a ayudar a quitar todas las imperfecciones que hayan quedado. Para que ya la superficie quede completamente lisa. Una vez que terminamos, recuerda que procedemos al paso de la limpieza. Muy importante no esquivar este procedimiento. Nuevamente con nuestra estación de mezclado, vamos a generar un primer epóxico. Este primer lo que nos va a ayudar es a fondear nuestro piso, de tal forma que el piso quede en un solo color. Lo que estamos haciendo ahorita es una mezcla de blanco con un poquito de gris. Estos son pastas epóxicas, las cuales se están implementando ya con la resina y el catalizador. Y generamos este gris. Recordando que vamos a comenzar a aplicar el material en todos los perímetros, de tal forma que una vez que terminemos, comencemos con la parte del centro. Vamos haciendo todo lo que es detalle, todos los detalles primero que nada y posteriormente las áreas grandes. Nos disponemos a ponernos nuestros zapatos epóxicos. Recuerda, estos son muy, muy útiles en la hora de aplicar los epóxicos. Te van a ayudar para que puedas caminar libremente sobre el material. Una vez que ya tenemos el material pesado y medido para la superficie que vamos a aplicar, lo empezamos a distribuir. Es muy importante que el material esté bien distribuido en toda la zona. En este caso, el material fue aplicado con un rodillo de 4 pulgadas. Al siguiente día nos disponemos a limpiar las rendijas. Si te das cuenta, queda un poco de material, pero eso no importa ya que lo vamos a detallar para que ya quede el contorno totalmente redondo a la circunferencia que está. Como debe de ser, ya lo estamos detallando. Y esto es un paso muy importante ya que el detallar la superficie, toda la superficie, te va a asegurar que la imagen quede muy bien. Entonces, buscas un perfil liso. Es lo que estamos haciendo en este caso. Nuevamente, aspiramos, limpiamos todo para que ya procedamos al siguiente paso que va a ser la instalación de nuestra imagen. Bueno, pues déjame decirte que nosotros escogimos esta imagen de una cápsula espacial. Espero que te guste, que te agrade. Esto es lo que estamos haciendo, aplicando una imagen. Si, esta imagen ya viene con adhesivo. El adhesivo nos va a ayudar mucho ya para ponerlo y aplicarla. Entonces, te sugiero que si no tienes mucha práctica, hay personas que se dedican a hacer esto. Vale, entonces te va a ser de mucha ayuda. El adhesivo es muy importante que tenga buena calidad. Es un adhesivo que también tu imagen debe tener muy buena calidad para que no salga pixeleada. Te va a ayudar demasiado. Como te decía, la importancia de que el piso quede lo más liso posible, te darás cuenta como al aplicar la imagen prácticamente está quedando lisa. Y en este caso, la imagen tuvo que haber sido cortada para poder empalmarla y que quedara prácticamente, se viera que es una sola imagen. Realmente son varios cortes. Todo esto lleva tiempo. Lleva un poco, como te mencionaba, lleva práctica. Muy bien, pues mientras nuestro amigo Julio sigue instalando esta imagen, déjame invitarte a nuestro canal a que te suscribas, a que le des like y a que nos sigas en nuestras redes sociales para que sigas viendo más información y más contenido acerca de resina epóxica. Una vez que vamos terminando de aplicar la imagen, es también importante que tengamos todas las herramientas adecuadas para la instalación, para que la imagen se vaya asentando. Puedes también ocupar una pistola de calor. Y bien, hay muchas herramientas. Hay varias herramientas que se pueden ir utilizando. Bien, pues ya tenemos instalada nuestra imagen y ahora vamos a sellarla. Vamos a sellarla simplemente con nuestra resina. Vamos a ponerle una capa, una capa de resina en toda la superficie. Es muy importante nuevamente que nos aseguremos de detallar todo y cada uno de los lugares para no esquivar nada. Ya que es un material transparente. Suele pasar que se llega a camuflajear. Entonces, cuando uno lo está aplicando, piensas que ya le pusiste en todo y al siguiente día, o sorpresa, te das cuenta que dejaste algunos espacios secos. Entonces, esto es un super tip que te quiero dar. Siempre es muy importante doble checar que le hayas dado en toda la superficie. En el segundo día, estamos listos ya para la segunda capa. Esta segunda capa nos va a hacer resaltar, resaltar esta imagen. Ya esta, esta imagen ya tiene una capa previa. ¿Sí? Y bueno, vamos a resaltarla con esta última capa. Es una capa un poquito más gruesa. Y bien, lo estamos aplicando ya con una espátula de plástico. El cual, de igual manera, lo que estamos buscando es asegurarnos que recubramos toda la superficie. Toda la superficie. ¿Vale? Entonces, es muy importante que la superficie toda tenga resina epóxica para que quede como tal una capa transparente. Entonces, empezamos a utilizar nuestro rodillo para que el material cierre. Y simplemente es muy, muy ligera la aplicación. Posteriormente, de igual manera, como lo hicimos en el día 1, vamos a aplicar pistola de calor. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video, este tutorial de paso a paso cómo se hizo este piso. Y la remodelación completa de este baño. Bueno, para mí ha sido un gusto mostrarles nuevamente la información para que ustedes puedan ser capaces de hacer estos proyectos en su casa. ¿Sí? Y bueno, nada más me queda comentarles que si quieres, suscríbete al canal. Te invito a suscribirte, a darle pulgar arriba y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hola, ¿estás buscando renovar tu barra de cocina? ¿O qué mejor, crear una nueva? En Proyectos Epóxicos tenemos la solución. Contamos con instaladores completamente profesionales y sobre todo con diseños exclusivamente para ti. Tal como esta mesa de parota que podemos ver con este bonito acabado en negro que tú puedes tener también. Estamos ubicados en Aarón Merino, número 127, Puebla, Puebla.